En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba, ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Jesús es el Señor, Jesús es el principio de todas las cosas, Él es el Alfa y la Omega, el Verbo que existía desde siempre, se ha hecho carne en la persona de Jesús, Él es el Hijo de Dios. El Mesías no puede ser hijo de David, no puede ser literalmente del linaje de esta realeza humana, dirá con claridad Antipilato, su reino no es de este mundo. No queremos confundir el Señorío de Cristo con otros señores, no queremos inclinarnos ante otras realezas como la de David, hoy día podría ser el dinero, el trabajo, el exitismo o cualquier otra carrera de idolatría. Por eso, decir que Jesús es el Señor, nos renueva en este día viernes a inclinarnos sólo ante Dios, sólo Él es adorable. Por eso es que al nombre de Cristo y en su presencia, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Señor de todas las cosas, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.